La Universidad de La Rioja y la Prefectura de Loja están empeñados en motivar a los profesionales lojanos a seguir una carrera de cuarto nivel con el beneficio de un plan de becas para maestrías las que están reconocidas tanto en la Unión Europea como en Ecuador. Tiene más de 120 maestrías que son ya acreditadas aquí en el Ecuador, que van desde estudios territoriales, maestrías en Derecho, en Administración Hospitalaria, en temas de economía, en temas que tienen que ver con el cuidado del patrimonio histórico en una ciudad tan hermosa como Loja, esto es tan importante. Y por supuesto para todos los ámbitos de la administración pública. Los horarios de estudio se acomodan a las necesidades del estudiante y tienen un sistema de tutores que están disponibles todo el tiempo. La Prefectura y gracias a la apertura de las autoridades provinciales estamos lanzando las becas Territorio, que son becas que se dan a personas que viven o que han nacido en la provincia de Loja. Tiene esa característica. Que por supuesto hayan cumplido el pregrado, es decir, que tengan ya una carrera universitaria y que quieran seguir una carrera, una maestría. Los descuentos son hasta el 60%. La Prefectura de Loja está encargada de la difusión de estas becas y las solicitudes se las puede aplicar a través de la página web de la Universidad de La Rioja. Edison Sánchez, Mundo Visión.